Minería para qué, y represa mucho menos, están de extremo a extremo y la plata no se ve. El poblado de Santa Fe ya se encuentra en sintonía, la lucha será la vía para defender lo suyo, defendiendo con orgullo el río Santa María. La minería del remance, quieren darle su apertura, prenen vuestro cuanto antes, dílenos a la destrucción. Río para la vida, no para la muerte, porque Panamá vale más sin minería.